Bienvenidos amigos una vez más al Cannabisland Podcast, una vez más estamos aquí en León, Guanajuato, estamos aquí en High Society Smoke Shop, que se los recomiendo, tenemos aquí nuestro invitado especial, Kiko, lo he estado buscando por todas partes, y finalmente tenemos aquí Kiko, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Francisco Jones, mejor conocido como Kiko Jones, pues aquí contentísimo, por fin coincidimos, ¿no? Sí, sí, ni siquiera lo teníamos planeado. No, 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 fue así, oye, ¿qué onda? Estoy en León, yo así, dada la casualidad, ahora sí tengo tiempo y estoy en León. ¿Sabes qué? Te quería preguntar hace rato, ¿por qué Kiko? Mucha gente le dice en Guanajuato, ¿saben quién es Kiko? Y dicen, no, pero ese nombre de Kiko, ¿cómo Kiko de ahí? Sí, claro. Bueno, Kiko, obviamente a los franciscos no se les dice Kiko, pero cuando yo nací, cuando por fin mi madre me llevó, no sé, del hospital a la casa, tengo una hermana que es como tres años mayor que yo, casi tres años mayor que yo, y me llevó la casa, y mi hermana, pues obviamente ya tenía como tres años, entonces, mi hermana, de repente entró en el cuarto y me estaba cargando a mí de bebé, y este, y pues cuando mi mamá le, o sea, como que sorprendida dijo, ¿qué estás haciendo? Así, se asustó y que como que apenas estaba podiendo hablar y dijo, estaba cargando a Franz Kiko, y estaba la señora que le ayudaba a mi mamá en la casa, y ella fue la que de repente, Kiko, Kiko, y la verdad que desde que tengo dos meses de edad me dicen Kiko, y hay gente y hay amigos en Guanajuato y en todo México, es más, más en Guanajuato porque se criaron conmigo, crecieron conmigo desde la primaria, pero tengo amigos desde preescolar, desde la primaria, que de repente me presentan con alguien y me dicen, ah, mira, te presento un amigo, y yo, hola, mucho gusto, Francisco Jones, y ya después por acá me dicen, ¿qué llamas Francisco? Le digo, o sea, así me llamo, pendejo, o sea, ¿tú crees que mi mamá me puso Kiko Jones? Sí, que suena chido, ya lo adopté, es mi nombre artístico, güey, pero es mi nombre real, la verdad es que siento raro cuando la gente me dice Francisco, pero aún así, pues formalmente me tengo que presentar como Francisco, ¿no? Pero, porque, no sé, hay veces que quieres platicar la historia y hay veces que no, ¿no? Entonces, a veces como, Kiko Jones, así, ¿por qué Kiko, no? Y lo mismo, en este caso, pues no hay bronca, no, 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 va a llegar a mucha gente, espero, y ya no me van a preguntar más, ¿no? Pero, pero hay gente que, o sea, siempre es el tema, ¿no? Así como que, ¿por qué le habrán puesto Kiko Jones? Creo que todos se imaginan al chavo del ocho, ¿no? ¿Por qué Kiko? Sí, así, pues cachetón no estoy, digo, tapa la barba, pero no. Bueno, pues que cuando te conocí fue muy diferente, o sea, me checo aquí de Guanajuato, digo, de León, me dijo, hey, tienes que hablar con Kiko, que vaya en Guanajuato, que vas a estar allá, y nunca me imaginé que te ibas a ver así, y que tampoco el food truck iba a ser así, porque ahorita vamos a hablar más de esto, pero tú tienes un food truck, y te dije cuando te vi, dije, ah, no sabía que iba a ser el agua así. O sea, fue toda una sorpresa, ¿no? Sí, todo diferente. Y venía con una prima que también dijo, ah, porque yo le dije, no, sí tienen como un food truck, que lo ponen abajo del puente, el puente es como un lugar que lo recono, muy reconocido, ¿no? Ahí en Guanajuato, que vas bajando por esa calle y un puentecito, un café, y es un... Ah, sí, el campanero, el campanero, sí. Bueno, el... Es que yo el puente me quedé pensando, pero sí, lo que pasa es que el campanero es... Pues es un lugar icónico de Guanajuato, si no conocen Guanajuato, búsquenlo, búsquen el campanero, van a ver. Hay un café que se llama Café El Santo, que es de un cuate, vayan también, está muy rico. Pero en Cervantino, pues tengo la fortuna de... Como trabajo mucho con el municipio de Guanajuato en cuestión de eventos gastronómicos, como el túnel de tradición, que le pusimos el túnel de la muerte, que es para Día de Muertos, food trucks en la presa, y varios otros eventos que hacemos con el municipio en conjunto. La verdad es que se apoyan mucho a veces de... Pues... La gente local y la otra gente con conocimiento en los temas, ¿no? Gastronómicos, y he tenido la fortuna de tener cercanía con gente... Pues con el presidente municipal, y con varios directores y regidores y esto. Entonces, pues confían en a veces... Confían en los proyectos que luego yo a veces les presento, o incluso a veces vienen y... ¿Qué ideas tienes? ¿No? Como por ejemplo, food trucks en la presa fue una idea que ya se va a quedar fija, que nació el año pasado... ¿Qué será? Como en mayo del año pasado, yo venía regresando de estar atorado en Italia, me agarró la pandemia cocinando en Italia para una serie de eventos y me quedé cuatro meses, bueno, tres meses atorado, parado en Roma, que mucha gente dice, ¡ay, qué sufrido! Pero la verdad es que me hubiera preferido estar en México, ¿eh? En México no hubo esa cantidad de autoritarismo en el sentido... ¡Ay, perdón! No está bien. En el sentido del autoritarismo, de quédate encerrado y todo esto, no porque estuviera, definiera de su opinión, que sí difería un poquito cómo manejaron las cosas, pero la verdad es que allá, pues es una cosa, acá como quiera, o sé cómo manejar la situación y pues entonces, con negocios acá y cosas acá, la verdad es que me quedé en bancarrota, entonces fue medio complicado, pero regresé y como muchos negocios en Guanajuato estaban como con la... con el... que estaban dolidos de... Perdón, estaba poniendo esto en vivo, ¿eh? Estaban dolidos por el cierre porque ya eran meses cerrados, entonces a mí me dijeron, ¿tienes alguna idea? ¿Qué podemos hacer? O sea, porque con Food Trucks, con esto, entonces salió la idea de Food Trucks en la presa hasta cierto punto, pues todos un poquito pusimos de nuestra parte, a mí se acercaron conmigo para llevar o para conseguir varios de los Food Trucks y poder llevar como la logística en cuestión, pero la presa de La Hoya, pues es un lugar muy icónico, muy bello, todo el paseo de la presa, si no lo conocen, la verdad es que es una zona del Porfiriato, eran las casas de campo de la gente, de los hacendados de Porfirio Díaz y esto, que podría sonar chistoso porque no está tan lejos del centro, pero en aquel entonces, pues el movimiento era caballo, entonces, o carreta. Entonces eran las casas de campo y la presa de La Hoya fue un proyecto que se hizo durante el Porfiriato para mitigar las inundaciones. Entonces si van, pues ven todas estas construcciones afrancesadas del periodo victoriano, o sea, del estilo victoriano y todo este, o sea, que no encuadra con lo regular de Guanajuato. Entonces, es una zona muy linda que yo siento que está muy desaprovechada y por eso nació la idea de Food Trucks en la presa, de dignificar la zona y que los locales, es para puros locales, no hay nadie de, digamos, ni siquiera de Irapuato que se vino con su Food Truck. ¿Por qué? Porque la idea era para reactivar la economía de la gente local, hasta cierto punto. Entonces se les dio un año para establecer su Food Truck mientras tenían su stand, pero que el stand estuviera, pues no de sillas de la corona, o sea, cosas bonitas, muebles de madera, el stand bien hecho, con carpas bonitas, una lona amarrada, cosas así que la verdad es que dignificar a la zona y la otra mitigar, que no sé si mitigar es la palabra correcta, pero los sábados se junta la gente, pues van allí los estudiantes o hasta incluso locales en carro y se estacionan al lado de la presa y ponen a pistear. Que no digo que esté mal o esté bien, pero dejan un meadero, dejan un tiradero de envases rotos, tiran un chorro de basura a la presa, todo esto, y se agarran a trangazos ahí. Entonces, la idea era como, o sea, uno de los plus era mitigar esto, pero no tanto mitigar, pues más bien se intercambió por ponerles mesas y alguien que realmente recoja el desmadre y que controle la zona, ¿no? Entonces, la verdad es que el proyecto ha funcionado mucho y ya lo quieren dejar fijo y quieren concesionar los spots y pues hacer como un parque lineal al lado de lo que es la atalaya, que es una torre que está en la presa, que su función, no sé cuál es tal cual, la verdad te mentiría, debería de investigarlo porque es una torre que está ahí que en mis tiempos, en el día de la apertura de la presa, güey, se aventaban de clavada, ¿no? Esa era parte del show. Pero la parte esa, pues la idea es hacerla como pavimentar porque está empedrado, dejar el flujo vehicular y del otro lado que está pegado al cerro, dar la concesión de los espacios delimitados y ya tú sabes cuándo se abre, pero en teoría ya está aprobado por el municipio y por el estado, nada más falta el apoyo, que yo estoy tratando de convencer a mi grupo para que pongamos de nuestra parte y nosotros pavimentemos el frente de nosotros, poniendo jardineras y dos, tres cositas, obviamente con el apoyo del, o sea, con aprobación del municipio. Perdón, ya me decidí un poquito del tema. ¿Les van a dar servicios o no? ¿Agua, luz? Todavía no llegamos hasta ese grado, pero en teoría sí deberían de darnos un servicio ahí, aunque tengamos que pagarlos nosotros en cuestión de, no tanto el que pagues tu recibo de la luz, sino que, pues, la instalación y todo esto. Ahorita nos instalan este cableado, no tenemos agua potable, nosotros nos llevamos nuestra agua, obviamente yo cargo con garrajones, pero puede ser que al principio vaya a ser así y más bien se ponga una zona de baño. Ok. Entonces, si queremos agua como para lavar, para esto y lo otro, vamos a tener que yo creo que al área donde estén los baños para tomar agua y esto, pero, pues, a mí no me caería nada mal que nos pusieran una línea de agua y cada quien su toma y cada quien su medidor de todo también para apoyar con el gasto, ¿no? O que compartamos el gasto en general, que es como lo hacemos ahorita. Sí. Bueno, ya llevamos un poquito atrás, porque entonces, ¿cómo empezó lo de los food trucks? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegué yo a los food trucks? ¿Cuándo lo compraste, la van? Pues mira, en el, ¿qué será? Como por ahí del 2010 o 2011, no recuerdo cuándo realmente, tenía una idea de poner un puesto en Guanajuato, en el centro, en algún lado, pero de walk. O sea, y hacer un puestito como estilo pagoda, o sea, igual y no encuadra tanto con el tipo de Guanajuato, pero a la vez sí, porque Guanajuato es muy bizarro, ¿no? En general. O sea, si dijeras que este es el estilo de Guanajuato, te diría, no sé, no hay un estilo en Guanajuato tal cual, más que, pues, igual es barroco, ¿no? El centro o algo así colonial. Pero, pero la verdad es que si ves todo, todo es así como una obra de arte. Sí, incluso las casas es así como, sube, la gente ve a los callejones como lugares, como, digamos, no sé, la gente que no aprecia la belleza del desorden, o sea, es un desorden ordenado o un desorden, pues, artístico, digamos así. Los callejones para mí están increíbles, así como porque son casas que se fueron formando por necesidad de los mineros, de paracaidismo, de esto, pero nació de los mineros, están los hacendados y cómo le hacen los mineros, pues, calljoncito y el cerro, y donde pudieron pusieron su jacal y así se fue construyendo Guanajuato. Pero bueno, volviendo al tema, el, la idea original era hacer un puesto con, con, con pagoda y esto, y entonces, pues, fue evolucionando, evolucionando, y en el 2015 estaba trabajando para el municipio de León, para, era el director de redes de la Dirección General de Gestión Ambiental, que no tiene mucha importancia, pero manejaba la red, las páginas y todo esto, aplicaciones, cosas muy padres como el mapa arbóreo, que, que presentaba herramientas como para, si tú quieres plantar algo en tu zona, te decíamos que, o sea, qué tipo de tierra es, qué tipo de suelo es, que te recomendamos plantar para que, no consuma tanta agua, te dé mucha sombra, o si estás buscando sombra, o oxígeno, cualquier cosa así, ¿no? Pero bueno, estaba trabajando para el municipio de León, y, me dio el tiempo, para empezar a diseñar, un menú, el que me gustaría, y empecé, y nació la idea de, a ver, si voy a hacer un puesto, ¿cómo lo voy a poner en donde lo tengo que poner? O sea, lo tengo que remolcar diario, no lo puedo dejar, si es más, donde sea, ya que estaba acá en León, entonces, de todos modos, acá en León, cualquier permiso, no te dejan dejar el puesto ahí, o sea, no lo puedes tener ahí, entonces, al final de cuentas, tenía que remolcarlo, y la mejor solución era, food truck, y qué mejor solución, para mí me encantan las combis, entonces dije, quiero un food truck, me cuesta económico, que no gaste tanta gasolina, porque hay unos food trucks enormes, que para moverlos me dicen, es que nada más para traerlo, por ejemplo, yo que tengo eventos, en todo el estado, y en algunos otros lados, por ejemplo, ahora nos vamos a Tulum, con una de las peceras, que se llama, mi negocio la pecera, para esta temporada, de eventos, que es más que nada, enero y febrero, en Tulum, vamos a, bueno, voy a manejar uno de los food trucks, hacia el sur, pero, pues imagínate, si fuera un camión, cuánto me gastaría, si ahorita nada más, en cuestión casetas y gasolina, con una combi, me voy a gastar aproximadamente 15 mil pesos, entre casetas, ni siquiera contando, ni hospedajes, ni nada, no voy a hospedarme en ningún lado, me voy a quedar, voy a manejar unas 17 horas al día, bueno, pausando, pero comidas y todo esto, entonces, pues la idea fue, una combi, meto todo, le acabo una combi, todo el mundo sabe reparar una combi, las piezas de un Volkswagen, son súper económicas, aunque ya, como son genéricas, son súper chafas, y se descomponen, o sea, le acabo de cambiar, y a los dos meses, le tengo que cambiar la misma pieza, pero bueno, son gajes del oficio, aprendes a, aprendes, digo, yo ya sé todo de la mecánica de las combis, o sea, nunca, no he llegado a un evento, la verdad, eh, creo, estoy tratando de pensar, no, creo, por ende de mecánica, no, creo que una vez no llegué, pero un tema de salud, pero, y fue a un, a un, a un, eh, el festival este de, de, de colors, ya no me acuerdo, cómo se llama, que hacen como que avientan polvo, electrónico, este, no me acuerdo cómo se llama. Pero entonces, tú ya tenías esa combi, ¿cuánto tiempo? o, no, llevo, desde el dos mil quince, que arranqué la primera, entonces, bueno, la idea fue por esto, eh, por eso decidí una combi, porque dije, o sea, lo puedo modificar, eh, pues más económica, no tenía tanto presupuesto, puedes comprar una combi económica, y básicamente, pues buscó mi primer combi, que estuviera bien mecánicamente, me, realmente, o sea, no me importaba tanto estética, porque dije, de estética, tú me voy a hacer corto, o sea, sí que tampoco que estuviera tan deteriorada, para que no tenga que hacer tanta reparación, pero si trae golpes, si trae esto, si trae, es más, la primera que compré estaba fondeada, nada más, la habían, nunca la pintaron, la bondearon, y dijeron, la vamos a vender, y trae un golpecito, pero mecánicamente estaba muy bien, y este, y jalaba súper bien, y la compré, me la llevó al taller de un amigo, hicimos, o sea, yo literal, con un amigo, hicimos cortes, hicimos esto y lo otro, y luego, este, ya otro, o en otro taller, pues me hicieron el trabajo de laminado, como de forrar por dentro, toda la lámina, de acero, acero inoxidable, y acero galvanizado, entonces, pues nació ahí, y abrí, que fue en octubre del 2015, la primer pecera, fíjate, y la abriste aquí en León, la abrí aquí en León, la abrí, aquí precisamente, estamos aquí en High Society, en Paseo del Moral, precisamente, mi primera semana, fue, en Paseo del Moral, pero acá, pasando campestre, entonces, nos estabas, nos estabas diciendo ahorita, acerca de que tenías la primera food truck, aquí en Playa, en León, bueno, pues la abrí aquí en Paseo del Moral, y la calle Playa, pero, pues nunca pude tramitar un permiso, porque estuve meses tratando de tramitar el primer permiso, para los food trucks, pero como no había una regulación, para vehículos motorizados, que tengan, o sea, ya el puesto integrado, me decían, me decía el director de mercados, que es como parte de fiscalización, me decía, no, pues cambia tu proyecto, o sea, agarra un puesto, y te doy el permiso para el puesto, en algún lado, pero en la zona norte, en la zona sur de León, le dije, mi mercado no es en la zona sur de León, y este, y entonces empecé a investigar, y dije, ¿sabes qué? también como, no por aprovecharme del sistema, pero lo que yo iba, y lo que yo estaba proponiendo, era algo muy, muy chido, a diferencia de un puesto, no satanizo los puestos, yo como en muchos puestos, es más, entre más mugroso, más sabroso, la verdad, pero, pero lo que yo estaba proponiendo, era algo como, pues dignificar un, un, la comida callejera, hasta cierto punto, lo que te ahorras en renta, metérselo en tus insumos, metérselo en presentación, dignificar la zona, como adoptar espacios, y todo este tipo de cosas, y pues la primera semana, me fue muy bien, me tomé mis dos, dos semanas de vacaciones, mis últimas dos semanas, de vacaciones del municipio, que ya venía entrando, una nueva administración, y, y abrí durante el cambio, de administración, la verdad, te soy franco, fue para como, aprovecharme de la confusión, porque no me querían dar permiso, entonces abrí, una semana antes, pero, el director de mercados, fue su última labor, fue quitarme de paseo del moral, así literal, en un sábado, y el inspector que me quitó, cuatísimo, Josué, este, pues tenía una segunda opción, que había pensado yo, que en el parque de los patos, aquí en avenida Guanajuato, no tan, no tan lejos, que era un parquecito bonito, bueno, medio olvidado, pero, en una zona linda, que se le podía mejorar, ¿no? Entonces, empecé con el trámite, de la adopción del espacio, y me cambié ahí, y me dijo el inspector, ahí nadie te va, o sea, nadie te va a molestar, y pues ahorita, si vas al parque, el parque está hermoso, se le metieron juegos, es más, ves los juegos normales, para los niños, y hasta para ejercer ejercicio, y son, son de los típicos, que ves en los parques de gobierno, son de donación, entonces, son de donación, no voy a mencionar nombres, porque no me gusta esta empresa, pero, pero me apoyó, nos apoyó con eso, una fundación, y, y mejoramos el parque, junto con la radiodifusora, la poderosa, y en sí, y en sí, pues yo, les ofrecía a los, los que viven alrededor del parque, que les iba a cuidar, o sea, tu espacio, les iba, en cuestión en el día, que es cuando hay más robos, en cualquier lugar, la gente piensa que la gente se mete a robar en la noche, sí, se meten a robar en la noche, pero aquí en les, en León, en las casas, en las zonas bien, te vacían la casa, porque saben que todo el mundo está trabajando, sí, entonces en el día es cuando llegan, y te vacían, porque nadie, nadie, si llegan con una camioneta, pues nadie se, nadie se, pues de día, güey, no creo que se estén vaciando la casa, ¿no? Y pasa en cualquier lado, hasta en Gran Jardín, ¿no? Entonces les ofrecí esto, hice una firma de vecino, y para que cuando llegaran a tratar de tal vez quitarme, ¿sabes qué? Pues yo ya tengo, no hay nadie, no hay una queja, o sea, y entonces empecé a limpiar el parque, todo esto, empecé a educar a los estudiantes de la, que iban a juntarse ahí al parque de la, de la Salle Panorama, que son gente de, pues digamos de, pues de familia bien, como le llaman aquí en León, pero son cerdos, de todos modos, y tiran la basura, y las papitas, y todo esto, entonces, pues se les empezó a educar, se empezaron a poner botes de basura, y se empezó a adaptar, hasta que de repente llegaron los de Módero, que son los que están construyendo un edificio grande ahí, todavía no acaban, y, oye, le queremos entrar, y entonces nos ayudaron a, a, pues, a remodelar todo el parque, y ahí estuve que, pues como cuatro, que fueron cuatro años, ¿no? Hasta que, pues la pandemia nos alcanzó, y con la pandemia traté de reabrir, después de regresar de Italia, pero, pues traían un tema de abre, sierra, y la edificación que están construyendo acá, me generaba ruido y polvo, entonces, decidí poner en pausa, pero al final de cuentas, todo esto, de la pandemia, pues me, me, me hizo reinventarme, pero no me quiero derivar tanto del tema de las preguntas, pero, el primer food truck, la primer pecera, pues la desarrollé, abrimos en octubre, el 4 de octubre del 2015, y tuvo un éxito rotundo, la verdad, este, mi, mi gastronomía, es un atrevimiento, más científico, que, o sea, si me preguntan, pues eres cocinero, pues yo creo que me, 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 me considero más un científico, porque experimento con todo, y no tengo, no tengo miedo a probar cosas nuevas, ¿no? Y incluso, a veces, hay cantidades de ingredientes, que, o gente, o algunos chefs te van a decir, no, no puedes mezclar esto, más bien, tienes que encontrar el balance, de, con qué mezclarlo, con que si hay cosas que no se llevan para nada, o sea, no soy de los que cocino todo con limón, porque para mí el limón se roba el sabor del, del alimento, entonces, por ejemplo, incluso, este, mi ceviche no lo macero todo el día con limón, ¿me entiendes? Porque si no, nada más te sabe el limón, y aguacate, y salsa de cacao, si le pones, ¿sabes? Entonces, la idea es que todo se homogeneice, pero bueno, ese es ya, pues otro punto, si no quieres preguntar. Y, o sea, ¿cuándo abriste la segunda pecera? La segunda pecera, ¿qué fue? Octubre, el, el, en dos mil dieciséis, no me acuerdo en qué fecha me dieron mi liquidación del municipio, o sea, porque regresé al municipio, regresé de mis vacaciones, de mis dos semanas, yo estaba capacitando a una persona la primera semana para que se quedara como a cargo, y yo saliendo de, pues mi horario laboral, que eran las tres y media, me iba, o sea, la idea era irme a ayudarle a la hora pico de la comida, ¿no? y pues la primera semana el cuate este llegaba tarde, ¿no? Llegaba tarde, o sea, la primera semana, el día que llegó más temprano, llegó media hora tarde, el primer día, los primeros días, entonces fue así como, pues lo corrí, ¿no? Y, y, pero vi el, o sea, la primera semana yo estaba promediando mil pesos de venta diarios, dije, ok, mil pesos de venta, mis insumos son tanto, entonces me queda tanto libre y esto, digo, no se acercaba a lo que ganaba el municipio, pero dije, esta es la primera semana, entonces regresé después de dos semanas de vacaciones y ya había el cambio de administración y pues ahí con, bueno, con conocidos, digámosle, ya sabía que, pues mi puesto era de confianza y que seguramente me iban a dar crán, ¿no? Cuando llegara el presupuesto en, que en enero, febrero, que es cuando cae el presupuesto federal o algo así, pues liquidan a todos los que quieren darle, pues los huesos prometidos, digámosle así, no me quiero meter mucho en temas, porque tengo muchos amigos políticos, pero, pero la idea es como, o sea, pues cambian todos tus puestos, ¿no? Al menos de que, pues de plano digan, si eres necesario, y regresé y dije, ¿sabes qué? Y hablé, pues al Chile, la verdad es que hablé con el, con el nuevo director, el biólogo, y le dije, ¿sabes qué? Mira, abrí este negocio, esto y lo otro, no me, o sea, no quiero renunciar así, como sin darles un aviso ni nada, pero la verdad es que quiero atender mi negocio y pues hablando honestamente, pues ustedes de todo el mundo me van a liquidar en, a más tardar en enero, marzo, en enero o febrero, seamos honestos, entonces mejor, pues yo te ahorro el tema y, pero no me quiero ir, este, pues una, con las puertas cerradas, y la otra, pues sí es una muy buena chamba para el municipio, y quiero que me liquiden chido. Sí. Y entonces, pues la verdad es que el, el biólogo muy chido me dijo, la verdad es que me encanta la gente que me habla, o sea, que me, así me dijo, que me habla el Chile, y este, y por eso vamos a manejar un acuerdo mutuo, igual y no es como despido injustificado, pero te va a tocar lo más que te puede tocar sin ser despedido, si me entiendes, entonces, pues me dio una buena liquidación, y con eso agarré, y luego, luego empecé a, pues compré una combi, hice un diseño, y ahora sí, en vez de estar haciendo todo el trabajo sucio, o sea, bueno, no el trabajo sucio, pero hacerlo con profesionales, pues desarrollé la segunda combi, y la hicimos en, la mandé a hacer NKTP con una, pues unos cuates que se dedican a restaurar y a modificar, solamente combi, entonces lo llevé con ellos, batallé un rato con ellos, entonces me entregaron hasta, ¿cuándo fue cuando me entregaron? puta, ah, ya me acordé, cómo olvidarlo, pues me tenían que entregar en, o sea, se iban a tardar tres meses, entonces de rato se me desaparecieron, yo ya les había dejado un vehículo, y les había dado un adelanto de 120 mil pesos, una cosa así, que en total la segunda combi me costó casi 200 mil baros, cuando a diferencia de la primera me costó como, pues todo me costó como unos 70 mil pesos, porque hicimos muchas cosas nosotros, pero esta vez pues iba a costar más, les dejé todo esto, pero en la Catepec, o sea, en la Cateponc, y este, y entonces no me contestaban, no me contestaban, y yo así de madre, ya me, perdón, disculpen, francés, pero, entonces me voy con un abogado, por fin así allá, con un cuate, y fuimos en, creo que fue noviembre, no me acuerdo qué fecha, fue noviembre, y él dijo, pues dame un mes, o sea, lo encontré, se había cambiado de local, como unos cuadras abajo, y nadie sabía nada, y yo, no lo voy a encontrar, y ya por fin, pues dimos con él, pareció que había un muerto, me entregué, me dijo, pues más bien mi abogado, a ver, pues comprometete, porque si no ahorita vamos a salir a la bandera, y te vas a meter en una bronca, y entonces, este, se comprometió a entregarme el 26 o 27 de diciembre, y dada la casualidad, le dije, ok, pues yo vengo en ese tiempo, porque yo voy a pasar Navidad en la Ciudad de México, con, con este, con la, con mi excuñado, bueno, ahora es mi excuñado, mi cuñado, en aquel entorno, y con mis suegros, o ex suegros, ay, a ver que no me escuchan, pero, pero este, entonces daba, pues íbamos a regresar, íbamos a pasar por Ecatepec, o sea, en teoría, y dije, pues me dejan ahí, agarro la combi, me vengo manejando la combi, ¿no? Entonces, pues ya me dejan, me dejan ahí en Ecateponc, el 27, y me dicen, no, ¿sabes qué? Es que no está lista, y la veo yo, y aparte trae un golpe, ya trae un golpe, y la acaban de pintar, y así de, bueno, pues me dice, pues quédate, mañana te la entrego, y yo así de, pues ya váyanse, y yo me quedo en un hotel, en Ecateponc, en Ecatepec, la verdad es que nunca me pasó nada, nunca me sentí, ni inseguro, ni nada, yo creo que es más bien como tú te transportas, en los lugares, es como te ven, y como se aprovechan de ti, ¿no? Sí. Y la verdad es que, no sé, yo me veo medio loco, entonces yo creo que no se atreven mucho, así como que, güey, este güey yo creo que está más loco que nosotros. Y aparte Ecatepec es una ciudad bien grande. Sí, está enorme, está enorme, yo no me, o sea, el pueblo, el centro es así como ves la placita, y el indio y esto, pero tiene unas plazas y cosas, y esto y lo otro, y así, está enorme, enorme, feo, pero, 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 eso sí, feo, pero, pero, pero está enorme, me sorprendieron algunas plazas allá, está mejor que las del león, ¿no? Sí, pero, pero bueno, regresando al tema, pues total, así, 30 de diciembre, y todavía no me entregaron la comida, y yo, así tres días en Ecatepec, entonces, pues, este, tuve que pasar año nuevo en Ecatepec, así, ahí en un pinche, no, no quiero ni saber ni dónde, ahí en el hotelito, así, así un hotelito de esos, de que no sabes ni dónde estuvieron esas sábanas, así, gacho, porque la verdad es que no había tanto presupuesto, ¿no? Y, y pues ya, por fin, pues no me entregan la comida, ¿no? Entonces, me regreso a, 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 así con el, así como bajoneado, y así, no la quise aceptar, porque, porque pues no estaba bien mecánicamente, me iba a dejar, a, entonces, pues quedamos, y pasó otro mes, y ya por fin me la llevaron ellos, y me la entregaron, no, ya ni llegaba la comida, entonces, te la vas a entregar en el aeropuerto, y así de, a ver, ya me vale más de dónde me la entregan, pero me la entregan ya en el aeropuerto, entonces, alcanzaron a llegar al aeropuerto aquí en León, bueno, una del bajío, me la entregan, así arranco, y así en la subida, pasando, eh, donde está la, la salida como a comanjilla, y qué pasa si había un, una gasolina donde hay una extra, no había una extra, no sé, no sé qué tienda sea ahora, pero esta es una subidita así, ahí donde fue, ahora que se quemó una pipa ayer o antier, no sé si viste las noticias, pero bueno, ahí va subiendo y, se apaga, y ya no, vale más de, ya no prendió, y así, no, no me está pasando esto, ¿no? Entonces, pues le hablo a mi mecánico, que tenía de cabecera, y va y ya, pues ya la echa a andar, y dice, güey, si estos güey, es porque este güey que me la trajo, se vino con un antaraj, güey, con mecánico, con esto, con lo otro, entonces dijo, piche mecánico, está muy pendejo el que traían, porque pues este pedo es un pedo de carburación, entonces ya le metió mano y esto, pero la verdad es que esa combi es la que más me ha dado lata, y es 95, a diferencia de la otra que es 79, la primera, esta es 1800, y la otra es 1600, esta es enfriada por agua, entonces el motor es un poco más complicado, pero cómo me ha dado lata esa combi, la verdad, la amo, pero me da un chorro de, bueno, me daba más lata, pero entonces, ¿qué será? No abrí fija, más bien esa la quería para eventos, ¿por qué? Porque para yo servir eventos, tenía que no abrir en mi lugar habitual la otra, y ya mi clientela se quejaba, a pesar de que mucha de mi clientela, la conseguí, o sea, de todos lados del estado, la conseguí en eventos, sirviendo eventos, entonces no hay un evento, digo, ahora sí, pero en un momento no había ni un evento, en el parque bicentenario, en donde sea, de lo que sea, que no vieras la pecera, en un transcurso de cinco años, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que, a veces muchos eventos salía tabla, muchos salgo tablas todavía, pero gano clientes, y gano, si a mí me sale, o sea, dos clientes nuevos, de un evento donde salí tablas, significa que van a ir a comer conmigo, mínimo una vez a la semana, por los próximos seis meses, ya después, o sea, se olvidan de ti, y después pasan tres meses, y no sé por qué ya no venimos, o sea, está buenísimo, sí, le digo, pues es que güey, comiste dos veces a la semana, por seis meses, pues te vas a aburrir, güey, claro, es más, yo ya no puedo comer mi comida, no, no te creas, ya no como lo mismo, pero cuando de repente, no sé, mis tacos de marisco, camarón y eso, o sea, la verdad es que, de repente vuelvo a probar un taquito, o sea, así que llego con un chorro de hambre, y prepárenme un taco, y agarro y digo, ya sé, esos tacos están muy buenos. Oye, y ahorita la historia que dijiste de la combi y todo eso, o sea, ¿cuál te vas a llevar? Porque vas a ir hasta Playa del Carmen, o sea, a Tulum, digo. Me llevo la segunda, porque la primera, este, la segunda está más difícil de manejar, tiene más mañas, tiene más esto, la primera tiene algunas mañitas, juego en el volante, y así, o sea, tiene sus trucos, ¿no? Pero, es la que es más fácil para operar, y la otra, es que, esta, la segunda, pues tiene enfriado por agua, entonces, al final de cuentas, voy a una zona donde es muy caliente, o sea, donde la temporada es caliente, entonces, necesito algo que no me vaya a estar calentando la combi, a pesar de que se va a estar moviendo trayectos cortos, pero, una, tiene más despegue, o sea, el motor más grande, entonces, no tengo que ir tan lento, pero aún así me la llevo suave, y, y tiene mayor capacidad, porque esta la diseñé con prueba y error de la otra, le puse otras modificaciones, como poner la barra fría, o sea, todo un lateral de la combi sale sobre rieles, entonces, o sea, me caben, en vez de que me capan dos personas arriba, una en caliente y una en frío, me caben tres, me caben una en freidora, una en plancha y una en barra, ¿sabes? Entonces, pues tiene mayor capacidad, y, y creo que es la mejor, la más indicada para que se quede allá, ¿no? Por eso me voy a llevar esa, y aparte que, a por dentro, es la más bonita, ¿por qué? Porque está forrada todo de acero inopidable grado alimenticio, a la diferencia de la otra, que es acero galvanizado, que, pues, pues no está tan bonita como la otra, por dentro, por fuera, la verdad es que si las ves pelonas en toda mi decoración que hago, pues sí las ves y es una combi, ¿no? Sí. Pero, pero ya con la decoración y con todo eso, la verdad es que le echamos muchísimas ganas al tema de, de, de decoración, uso muchísimas plantas, me encantan las plantas, algunos amigos me dicen que soy la señora de las plantas, vamos a cambiarlo al señor de las plantas, pero dicen que soy la señora de las plantas, porque soy, ando en mi, en la casa ando como en, como siempre ando en bici, soy ciclista, entonces, traigo mis, mis licras de estas que son para correr, largas, este, porque me meto mucho a cerro, entonces me ayudan con las espinas, muchos me dicen, pero ¿por qué no usas licras normales de ciclista? Le digo, porque me meto al cerro y termino todo arañado de las ramitas, ¿no? Entonces estas madres me ayudan a, y aparte te dan como la, la, la elasticidad, entonces todo el día ando en mis mallitas, porque hago pendientes en la bici, y ando como en mis mallitas, como señora de, de esas de casa que andan todos los días con su activewear, así, cocinando y regando sus plantas, entonces me dicen la señora de las plantas, ojalá que no se me quede eso. Y hablando de plantas, entonces ahorita vamos a cambiar el tema, el cannabis, ¿no? El cannabis, o sea, ¿cuál es tu relación con el cannabis? ¿Eres usuario todavía o ya no? No, ahorita soy más usuario, yo creo, la verdad, pues te cuento desde el principio, probé la primera vez que probé, no le quiero llamar cannabis, mota, marihuana, o sea, o un toque o pumé, digamosle así, yo tenía 11 años, mi hermana tenía 13, 14 años, ojalá que mi madre va a ver esto, y se ponen un momento, le va a decir, jade la chinga, pero bueno, ella estaba con su novio, en ese entonces, tampoco puedo mencionar nombres, porque también ya tiene un grado de fama, este cuate, es cineasta, y ellos pues estaban echando, pues mi mamá se fue de viaje, o algo así, ya no recuerdo bien, no estaba mi mamá en la casa, en Guanajuato, y estos pues dijeron, pues vamos a echar peda y fumar, ¿no? Y entonces pues se compró unas botellas de charanda, y yo era súper independiente desde bien chico, ¿no? Entonces, mi hermana así, pues a ver, unos tragos y la chingada y esto, y fumar, ¿no? Entonces, pero ahora lo entiendo, que es lo que me pasó al principio, sí, jajajaja, o sea, fumé, y fue así de, pues eso que te dicen de niño, pues a ver, fúmale y aguanta la respiración, lo más que puede, ¿no? O sea, de un niño a otro, ¿no? Entonces pues así, tú agarras y fumas, ahora lo entiendo, si lo cuento, entre más lo aguantes, más te pone, ¿no? Entonces, pues ahí estoy, así le fumo, y así, así de eso, ¿qué haces, ¿qué haces? Te hace punto de reventar, y pum, entonces, sí recuerdo que al principio, así, jajajaja, y me puso un, o sea, me puso en un estado muy, pues muy gracioso, ¿no? Pero de repente, yo creo, bueno, ahora entiendo que lo que combinó el tema de que ya estaba un poquito borracho, o algo así, o con el alcohol adentro, pues me hizo mal, me dio lo que le llaman una pachipeda, ¿no? Y pues mi hermana así, con el poco conocimiento que tenían en aquel entonces, por eso es muy importante, ahora, hoy en día, la neta transmitir la realidad de las cosas, porque creo que todos hemos vivido en un tabú, y unos más que otros, ¿no? Entonces, pues mi hermana, no, no te duermas, y yo así, pues es que no me estoy durmiendo, estoy mareadísimo, cabrón, entonces, perdón, estoy mareadísimo, entonces mi hermana así, así, pues me dio la pálida, y me dio esto, y me llevaron a la regadera, agua fría, y esto, y vomitando en la regadera, y digo, no quiero satanizar la marihuana, pero voy a un punto con esto, ¿no? Entonces, pues mi primera experiencia con la marihuana, no fue nada buena, no me quedaban ganas de probarla, la probé la segunda vez, yo creo que tenía 14 años, 13 o 14 años, en un cervantino, vinieron, o bueno, nos topamos con unas chicas, en el centro, que yo había conocido, unos meses antes, en Vallarta, una de esas que me fui de viaje, con mi mamá, y me dejó ahí, en la playa, pues estas chicas eran locales, de ahí de Vallarta, y tenían ellas como unos 16, 17 años, y pues cotorreando con ellas, en el centro, no, vénganse a nuestro hotel, ahí el hotel El Conde, porque son cuartos, no sé, voy a decir dónde, y pues, ah no, nos fuimos al bar El Conde, que estaba abajo, que nos conocía el dueño, y pues nos daba, nos daba alcohol, ¿no? Y de ahí, pues nos subimos, que ah, vámonos al cuarto, y tú de 13, 14 años, vamos con las de 17, ¿no? Y ahí, pues ya medio pedo, lo que sea, pues sacan un porno, y pues por no decir que no, por no verte como el güey, que dice que no, pues ahí voy, como regañadota, regañadota, terminé, y entonces, como había demasiada gente en los cuartos, fue alguien de recepción, y tocó, y sacaron a los de los cuartos, cuando me sacaron a mí, yo dije, yo andaba, o sea, ya María, o sea, ya andaba ahí, que me estaban poniendo hielo, porque me había dado la pálida dentro del cuarto, me salgo del cuarto, y entro, o sea, me voy, en vez de salir a la, a la, a la, a la recepción, a bajar a la recepción, y me daba vueltas, yo literal veía como el pasillo, así que daba vueltas, así, y entonces, me voy a un pasillito hasta el final, y me tiro ahí, y ahí me quedé un rato, y escuchaba como, hasta le hablaron a la policía, y todo, no para mí, pero de repente la policía llega, y me tratan de levantar, y yo me estaba quedando en la casa de un amigo, en Orialta, que se había salido de su casa en ese entonces, entonces, yo tenía 14 años, y, y la policía misma, me dijeron, a ver, te vamos a llevar a tu casa, morro, porque, quién sabe qué pedo, yo, o sea, yo les dije, o sea, no les dije, no me motan, ellos asumieron, o así mil, como se dice, o sea, así asumieron que yo andaba pedo, ¿no? Nada más, entonces, me llevaron allá en Orialta, y pues ya llego en Orialta, me dejan ahí, y todo, no voy a decir qué pasó ahí, porque llegué, y estaban agarrando, mis amigos en Orialta, pero bueno, esa fue mi segunda experiencia, con el cannabis, ¿no? que fue así una regañada, y después, yo no, por muchísimos años, por muchísimos años, así me ofrecían, nada, pero, entre, no me quiero derivar tanto, pero, en ese entonces, o sea, después de eso, pues empecé a probar otros estupefacientes, digamos, más fuertes, químicos, y esto, pero nunca, o sea, nunca me, o sea, no digamos que, por ejemplo, mucha gente dice que, ay, si el, el gateway drug, como se dice, como el, el que el de apertura, pues es la marihuana, o, yo diría que el de apertura es el alcohol, de todos, o el cigarro, pero el cigarro no tanto, porque sí, empecé a hacerle como que le fumaba, pero realmente yo era más deportista, y no me gustaba tanto, y después no se me fue adicto al cigarro, ¿no? Pero, pero yo creo que el alcohol, todavía hasta la fecha, es el que me, no para marihuana, pero, pero es el gateway drug para todas las demás, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me empiezo a poner un poquito borracho, y traigo la ligera sensación de que me quiero meter otras cosas, ¿no? Sí. No tanto marihuana, marihuana no, porque sé que la marihuana, si ando muy pedo y fumo, adiós, así vete a tu cama, ya no tanto como antes, pero, o sea, no mezclo el alcohol tanto con la marihuana, al menos de que fume antes y luego, así, ese es como el secreto, si quieren, fumen primero, luego tomen, porque, no sé, algo tiene que cuando ya andas pedo y fuma, no, no, no a todo el mundo, hay gente que le gusta ese estado, a mí no me gusta sentirme mareado, lo siento, y todo totalmente estúpido, pero, pues, yo creo que, ya después, hasta los, 20, 21, probé, fumé otra vez, o sea, 20, 21, estaba en Texas, me acuerdo que llegué a una fiesta, con unos cuates, que estaba como a una hora y media de donde vivíamos, y pues ahí va, en esta cosa, ¿no? Y, y ahí voy y fumo, y andaba pedo y fumo, y otra vez me traigo, me llevaron la camioneta, atrás en la pick-up, así en la caja, acostado, vomitando en la caja, o sea, imagínate, todavía a los 21, entonces, obviamente, la marihuana y yo no llevamos una buena relación, sí, para ese entonces, ya después, me mudé a Miami, y en Miami, ah, bueno, me mudé a San Francisco, y allá, pues hice todo mi desmadre, y regresé, y después me fui a Miami, y en Miami, pues casi todos fuman, o sea, todo el mundo fuma, también en San Francisco, y en México, mucha gente también, pero, pero en Miami, era, pues, playa, toque, esto, lo otro, y entonces, lo agarré más, como un tema de, pues íbamos a los lugares, como Space, como esto, y, pues no sé, iba, o sea, como, lo que no quiero, es que satanicen el tema, de que, ay, este güey, es un junkie, no, esto, el otro, no, yo, yo creo, que todo tiene un, 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 o sea, depende de cómo lo tomes, obviamente, hay drogas que son sumamente adictivas, pero, por ejemplo, en ese entonces, pues no sé, música electrónica, Space in Miami, pues claro, vas a meterte una tacha, éxtasis, ¿no? Entonces, lo agarré como un tema de explosión, porque te ayudaba como a explotar un poquito más el tema del éxtasis, o sea, cuando ya andabas como high on éxtasis, o sea, fumabas un poquito, y pum, y ya después, empecé a agarrar lo que en la playita, normal, sin estar dopado ni nada así, de que me pasaban, y con el mate, y con unos alfajores, puta, qué delicia, güey, pero encontré el nivel, o sea, dos, tres fumaditas nada más, porque si me pasaba, mareo, porque yo soy una persona hiperactiva, entonces yo creo que chocaba mucho conmigo, pero solamente en esas ocasiones lo podía fumar. Es lo que estaba pensando, porque te gusta la comida, y dije, ok, la manera en la que lo puedo link, es de que cuando tienes los munchies, y bueno, para allá voy a llegar eventualmente, ¿no? O sea, la verdad es que, ya la marihuana realmente, o sea, para saltarme todo, varios años y esto, de todo lo que ha pasado en mi vida, ¿qué serán? En el dos mil dieciséis, antes de eso, ya lo empezaba a agarrar como para, cuando llegaba después de la fiesta, o después de un evento, yo me dedicaba a organizar eventos vacíos, electrónicos, entonces por ende, pues había mucho, cuando había estos eventos, que no digo que es cada fin de semana, o cada, o diario, o esto y lo otro, pues no sé, si hacemos un evento una vez al mes, pues obviamente, después del evento, pues nosotros agarrábamos nuestra fiesta, o durante el evento, ¿no? Al decir agarrar fiestas, consumir varios estupefacientes, y ponerte muy contento, y no dormir en dos días, pero, regresando de estos eventos, pues me ayudaba a mí, como, en vez de que fuera como un tema, así que me voy a drogar con mota, me ayudaba a bajar avión, de todo lo demás que había consumido en la noche, para llegar a la casa, y me daba un poquito de hambre, consumías, porque con otras cosas no te da tanta hambre, es como los borratos, los borratos no comen, tampoco, es más, sales del antro, y algunos días cuando andan bien pedo, sabes que te tienes que echar ahí un jocho de los que te encuentras afuera, para que puedas manejar, o lo que sea, ¿no? Pero muchos no comen, no comen, o sea, y mucho menos con otro tipo de estupefacientes, ¿no? Entonces, pues yo lo agarré como un tema de, ahí tenía, pero no soy, no era, o sea, no me consideraba usuario regular, ¿no? Pacheco, lo que quieras llamarlo, pero tenía ahí, ¿por qué? Porque llegaba, y fue una fumadita, y así como que, me volví a explotar todo lo que traía encima, digamosle, pero me ayudaba como a poder concentrarme, por una peliculita, me armaba un kit de botanitas, es más, antes de fumar, ya tenía un kit de botanitas, esperando ser consumido, porque iba a fumar, entonces, unas fumaditas, y botanita, y pum, a dormir, ¿no? Y me ayudaba a descansar súper bien, pero regular, regular, no lo fumaba, hasta el 2016, pues entré en un estado, que, no porque me estaba yendo mal, no porque, o sea, no sé, había un tema, entré en un estado de depresión, que no sabía que eso era lo que me estaba sucediendo, y un año, o sea, fue un año antes de separarme de la mamá de mi hijo, y en el momento en que me quedó la pareja, entonces, pues no sabía qué me pasaba, llegaba de la chamba de la pecera, yo ya tenía la pecera, entonces llegaba de la chamba de la pecera a las 7, 8, y llegaba con toda la carga, porque había tenido mucha gente, y esto, y por lo mismo que estaba bajoneado, que no entendía por qué, pues traía muchos problemas con mi relación, con mi pareja, y no entendía, ¿no? Y ni ella entendía, ella no tenía la culpa, ¿no? Pero era tan fácil como incluso yo lo hacía, ¿no? Antes así de ver a alguien, y es que, pues nada más cambia todos los ánimos, estás triste, nada más, oye, esas cosas que te hagan felices, ¿no? Pero no funciona así, ahora lo entendí, cuando me pasó, cuando por fin llegué a la conclusión de que tenía una depresión, o sea, en curso, ¿no? Entonces empecé a usar la marihuana, para, llegaba de la, llegaba de cerrar la pecera, y guardaba, lavaba, guardaba las hieleras, y guardaba todo, porque es todo un rollo, lavaba la combi, y todo esto, un desmadre, o sea, si la gente que no trabajaba en cocina, no sabe, no tiene una idea de la chamba que es, entonces cuando vean cocineros, la neta es que, es más, güey, denles una alabanza, la neta es una chinga, güey, o sea, después de que cocinaste todo el día, y toda la noche, todavía tienes que lavar todo, entonces es un desmadre, pero, pero llegaba, terminaba eso, y pongámosle que llegaba como a las seis y media, siete, si bien me iba, llegaba, este, me bañaba, y armaba un quichito de botanitas, y fumaba un poquito antes de que llegara mi pareja, del gimnasio, ¿por qué? porque llegaba y era un puro esposo, entonces esto me ayudaba como a procesar, no digo como escapatoria, sino a que no explotara yo, como con los problemas, no, porque era pum y pum, yo soy súper, súper ansioso, bueno, no ansioso, soy súper hiperactivo, como puedes notarlo, entonces, pues era una, o sea, a mí la mecha está muy corta, es así, pum, es como los cuetecitos que tiene la mechita, así, te atreves a prenderlo, y te truenan la mano, o en el aire que te lastima, haz de cuentas, entonces, empecé a fumar, antes de que llegara mi pareja, casi todos los días, todos los días, agarraba y fumaba un poquito, para antes de que llegara, para cuando llegara, era así como que estuviera en un estado más pacífico, y más así como que llegara y estaba en una película, y así, sí, lo que tú digas, vamos a hacer, sí, lo que, sí, como, me ayudó, o sea, básicamente me ayudó a acoplar con ello, no digo que me alivianó mi depresión, me separé un año después de esto, y por dos años, casi dos años, estuve incrementando mis dosis, perdón, a fumar, no nada más en las noches, cuando llegaba a la chamba, sino a que me despertaba, y le daba unos toquecitos, y me sentía estresado, pero ya viviendo solo, y así, y bueno, y ayudó mucho, mi cocinero ahí estrella que tenía, o el chef, Abel Cabrera, la verdad, gracias, pues otro, pues un señor que también fumaba casi todos los días, entonces, pues ahí en el restaurante, aquí en Pizza Mar y Tierra, Baila Pecera, pues él me ayudaba con la combi, me ayudaba con el restaurante, ¿no? Entonces, pues ya juntos, pues él era así de que, pues qué, o sea, no había gente, y pues vamos a ponernos creativos, ¿no? Y fumamos un poquito, y podemos hacer experimentos, y la cosa, crear cosas nuevas, ¿no? y por él, y no nada más por él, pero empecé a, como había más marihuana la mano, era así como que, pues bueno, vamos a fumar, y nos aburriamos y fumábamos, ¿no? Y nos ayudaba a acoplar con el día a día, o sea, con el de las horas muertas, porque no era así de que, fumamos y nos ponemos a chambear, aunque también me ayuda, ¿eh? Pero, la verdad es que, cuando estoy en las camotizas de, por ejemplo, sirviendo en la pecera y esto, por lo regular no fumo, ¿por qué? Porque me hace un poquito, o sea, bueno, más bien, mi enfoque se pierde un poco, y se va a, o sea, no es de que se pierda, más bien, se va a diferentes cosas y proyectos, y esto y lo otro, y cuando tienes que servir, que tienes una cola de 100 personas enfrente, no puedes estar con lentitudes o pensando en la inmortalidad del cangrejo. Entonces, pero, si te puedo decir que me ha ayudado a crear gastronómicamente platillos, sí, eso y el LCD. Cabrón, cabrón, la gente le tiene miedo al LCD, no es para todos, no lo consuman nada más porque yo digo, porque sí, es un, es algo muy fuerte, es un alucinojo muy fuerte, pero la verdad es que, la mayoría de mis creaciones, y no nada más gastronómicamente, yo creo que han sido ideas que han salido de, estando solo en la naturaleza, con LCD y marihuana. Eso explica mucho. Pero, pero bueno, no me quiero derivar a otro, a otro tema de, de estupefacientes, pero la verdad es que, ni siquiera considero la marihuana, en algún momento la consideré como una, voy a ser franco, como, como una droga, para, para cholos, o para, para vándalos, o lo que sea, porque era como que, donde más lo veía el consumo, hasta que empecé como, pues empezamos a madurar, empezamos a crecer todos, y empiezas a cambiar tu, tu perspectiva de las cosas, ¿no? Yo creo que hoy en día, mucha gente está cambiando su perspectiva de las cosas, pero, digámosle, que empecé a usar, ya la marihuana, realmente, con un tema medicinal, o sea, la verdad, medicinal, o sea, alguien se, la verdad, sí, porque no era una cosa que yo decía, ay, disfruto muchísimo hacerlo, sí empecé a agarrarle un gusto, pero un tema como más, de que me ayudaba a acoplar, con lo que estaba sucediendo, en mi vida, en ese momento, mentalmente, ¿por qué? Porque la mente, está muy cabrón a controlarla, y cuando estás negativo, puta, está cabrón, y entonces esto me ayudaba mucho, o me, me empecé a dar cuenta, que me ayudaba mucho, a no escapar, sino a tranquilizar, y poder digerir, todo lo que estaba sucediendo, en mi mente, y a mi alrededor, ¿no? Y para no lastimar, a otro tipo de, o sea, como por ejemplo, otras relaciones, como lo usé con mi pareja, ¿no? Así como, pues no quería tener, seguir teniendo peleas, era un, o sea, depresión, y pelea tras pelea, pues eran, o sea, puta güey, quería desaparecer, cabrón, la neta, entonces, pues lo empecé a agarrar un gusto, pero todavía me eché dos años, así como, manteniéndome sumamente ocupado, abriendo negocios, agarrando cualquier evento que me aventan, y me lo aventaba, y no tenía tiempo para nada, ¿por qué? Porque estaba huyendo, estaba huyendo, del tema de que quería mantener mi mente ocupada, porque mi mente, pues se la pasaba pensando, ¿no? O sea, negativas, y esto y lo otro, durante, pues casi tres años, ¿no? Hasta, eh, pero me ayudaba mucho a acoplar, entonces, empecé a fumar, como en puntos específicos, en el día, cuando tenía pensamientos negativos, o esto y lo otro, me ayudaba como a, sal, no salirme, pero, a dejar de pensar algo, eh, o, o a dejar de estresarme, por algo que no puedo solucionar en el momento, sí, y pongámoslo así, porque no quiero que, que piensen que es una escapatoria, porque no, no escapas, o sea, al contrario, igual piensas más, pero encuentras solución, o encuentras el tema así de, pues, más bien te pones a crear otras cosas, o, o lo que sea, entonces, podría decir sanamente que la marihuana me ayudó, así, me traché tres años, a salir de una depresión, pero al final de cuentas, mi depresión, pues la decisión la tomé yo, de salir, y fue una, mucha gente piensa que, que cambié por la pandemia, o esto y lo otro, porque no estuvieron muy cercanos a mí, pero realmente, yo cambié, y cerré todos mis negocios, a finales del 2019, o sea, los dos restaurantes, las dos combis, y agarré mi bici, y me fui a San Pancho, Nayarit, en bicicleta, por toda la Sierra Jalisco, arrancando un proyecto que era, quiero viajar en bici, quiero, la verdad es que, o sea, ahorita lo estoy volviendo realidad, y ha ido evolucionando el proyecto, al principio era nada más viajar en bici, y luego, ¿cómo puedo combinar esto, y cómo lo puedo solventar? Y nació un proyecto que se llama, Cocinando en Bici, que en algún momento, ojalá que, pues lo sigan, todavía no está lanzado en, igual también va a ser un videoblog gastronómico, de viaje, de cultura, de ecoturismo, de supervivencia, diversión, la verdad, diversión en bici, viajando, y no nada más en bici, en moto, en combi, la verdad es que ya no lo estoy cerrando, lo estoy dejando abierto a cualquier tipo de modo de transporte, hasta mis patas, lo voy a usar, entonces, pero, pues el proyecto se va a llamar Cocinando en Bici, pero eso es un buen segway, o sea, quisiera hablar más acerca de eso, porque, bueno, podemos pasar esa parte de ciclismo, ¿no? Sí. Porque parece ser que tú estás muy entrado en eso, y he visto que... Yo soy súper deportista, o sea... No solo de ciclismo. No, ahorita practico más nada más el ciclismo, de vez en cuando, o sea, por ejemplo, ahora estuve en Baja, un mes y medio en bici, por toda la costa, cocinando en todo lo... Pues, si alguien conoce Baja California Sur, y conoce cómo está de rudo, van a entender, pero la verdad es que no hay ca... no hay ca... no hay caminos en toda la costa, o sea, pensarías que está todo poblado, toda la costa, como casi todo México, ¿no? Pero no hay caminos, son caminos de arena, tienes que caminar, y con peso de 50 kilos de equipaje, entre bicicleta y equipaje, y todo es bueno, iguales 50 kilos no, pero sí tenía unos 25 kilos de equipaje, más del peso de la bici. ¿Y tú mismo te grabas? ¿Eh? Tú mismo te grabas, ¿no? Hay alguien más contigo. Yo mismo me voy grabando, yo llego... La verdad es que por mí me encantaría tener la salvencia para... Es más, o encontrar un ciclista, camarógrafo, que quiera irse conmigo, o incluso un cocinero, que también... Aunque no sea camarógrafo, pero que nos apoyemos y grabarnos mutuamente, ¿no? Y hacemos un dúo, o lo que sea. A mí la verdad es que no me cierro, ni el proyecto no es para hacerme rico, es para hacer algo que me encanta, ¿no? Y lo moldeé así, para hacer las tres cosas que me apasionan más, que es cocinar, pero no nada más cocinar, me gusta crear. Me gusta crear cosas, inventarme cosas. Yo no soy la persona que sigue recetas, no soy bueno siguiendo recetas, ¿por qué? Porque no soy bueno con la autoridad, ¿sí me entiendes? Con cosas así de, no, es que le tienes... Por eso no hago repostería, porque la repostería, pues, son medidas muy exactas, ¿no? Digo, me podría poner a experimentar, pero no es mi tema. Entonces, mi tema más es como lo marítimo, y ahora estoy jugando mucho con carnes, pero la verdad es que si yo me encuentro un grillo en la naturaleza, te lo corcino y vas a ver bueno, ¿eh? Así, con lo que sea que encuentre en la naturaleza. Entonces, por eso son muchos temas de supervivencia. Me gustaría hacerlo de lleno, y eventualmente lo voy a hacer de lleno, pero pues hay muchas cosas que no puedes dejar atrás, como pues negocios y cosas, y la pecera, pues he estado incansablemente tratando de dejarla que se opere hasta cierto punto sola, en algún momento, pero ahora ya entendí que no puedo nada más desaparecerme. Entonces, ahora cuando tengo un mes que no tengo eventos que yo tengo que cocinar, yo personalmente que tengo que estar ahí, pues en eso agarro y digo, ¿a dónde me voy ahora? ¡Pum! Entonces la idea es hacer una serie que se va a llamar Cocinando en Bici, que algún momento si lo agarro a un canal de televisión, por mí bienvenidos, la verdad es que no me quiero hacer rico, como que me paguen el viaje, estoy contento. ¿Y cuáles son las tres cosas que decías? Una es la cocina. La cocina, cocinar, pero no lo monotonía, o no la repetición, o sea, porque eso me ayudó a caer en mi depresión, que pues sí tenía éxito, pero estaba haciendo lo mismo, lo mismo y lo mismo, y de vez en cuando creaba un platillo, pero no tenía tiempo para crear, porque fui víctima de mi propio éxito. En la pecera. Entonces, cuando estaba de repente un momentito bajo en la pecera, pues creaba otro platillo ahí, con los mismos insumos, soy bueno para crear con el mismo, es como, soy buen mexicano, ¿no? Todo lleva salsa, tortilla, salsa, tortilla, ¿y qué más será? Y queso, digámosle así. O sea, la verdad es que que preguntas, ¿qué son las enchiladas? Salsa, tortilla y queso y crema, ¿no? O sea, ¿qué son los chilaquiles? Salsa, tortilla y queso, pero son diferentes. Pero un extranjero dice, a ver, ¿cómo, güey? No entiendo, la mitad de tu gastronomía es salsa, tortilla, sí, pero las mezclas y las maneras de preparación es la diferencia. Pero, lo que me estaba bajoneando, parte de lo que me estaba bajoneando, es que no tenía tiempo para escapar esta creatividad que tengo, ¿no? Entonces, y no nada más gastronómicamente, soy, me, o sea, sería muy allá y considerarme un inventor, ¿no? Pero la verdad es que me gusta inventar cosas. Me gusta crear cosas, o sea, desde zapatos, o sea, tengo un proyecto de zapatos, tengo, una vez hice un, desarrollé un, eh, una madre para mantener las, las camisas fajadas. Entonces, hice un liguero para hombre. Entonces, en vez de que se agarre, o sea, se agarre como, por ejemplo, desde acá, o sea, se agarra de acá, jala el mismo sistema de los ligueros de las mujeres, pero jala la camisa hacia abajo, adentro del pantalón. Lo que a mí me caga es que cuando, si te fajas, te levantas y estás fajándote todo el pinche tiempo, estás todo desfajado. Entonces, esto agarraba de aquí, de aquí, de acá atrás, el liguero este, que eventualmente desarrollé uno, pero, pues, me faltó más, digamos, más capital como para poder, este, desarrollar una mejor técnica, porque, pues, la verdad es que cuando vas a salir, o sea, lo que menos estás pensando es ponerte el liguero. Entonces, de repente salía y, ay, no me puse esta chingadera, ¿no? Entonces, pero la verdad es que ya después lo vi, un amigo me dijo, güey, mira, güey, así años después, alguien se le ocurrió. Y yo así, pues mira, ya lo están comercializando. Qué bueno, ¿no? Desarrollé un cono urinario para el desechable, para que las mujeres pudieran hacer pipí de pie. Desechable, biodegradable, que se iba a llamar de pie, de apóstrofe pie. Entonces, el eslogan era, iba a ser las mujeres de pie. O sea, y el tema publicitario lo vamos a manejar con cosas así como, aprende los secretos del hombre. ¿Tú por qué crees que el hombre siempre busca o una pared, o un árbol, o algo así para orinar? Y esto lo salí porque le pregunté a mi esposa, ¿no? Entonces, mi esposa no tengo idea, güey, porque siempre, o sea, la verdad es que es una curiosidad. ¿Por qué siempre una pared, por qué? Porque cuando me salpican los zapatos, entonces necesitas buscar algo con qué deslizar la orina, güey. Entonces, eran como, la verdad es que un proyecto, es un proyecto que no he abandonado totalmente. ¿Por qué? Porque la verdad es que tiene mucha potencial, tiene mucho potencial, aunque muchos han desarrollado estos conos ya así como, como de silicón, con una bolsa, con esto y lo otro, pero la verdad es que no desarrollaron un cono como yo lo hice. O sea, el mío era totalmente así, o sea, era un suajado, lo armas, lo vendes empaquetado, pero tiene un suaje en, de, como de, o sea, como no recortado completamente, donde podías agarrar y colocar tu mano, y lo hacías ergonómico, y no necesitas ni sentarte, o sea, puede nada más abrirse el cierre, pones el de este, que, pues, el cono, pues, abraza, sale por fuera de los labios vaginales, y, pues, la orina se desliza, güey, y ya lo puedes tirar, y con un costo de menos de tres pesos. ¿Entiendes? Entonces, era una idea que ya después, lo usábamos nosotros cuando íbamos al VPN, porque las colas eran interminables para el baño de las montañas, mujeres, y esta idea salió de una vez que mi pareja se enfermó, le dio una infección urinaria, por estarse aguantando la pib. Sí. Y salió de ahí, ¿por qué? Porque en San Francisco, vi un, algo como el cono urinario, pero era un cono de madera de 1700, que usaban para los barcos veleros, que venían las mujeres, pues, no había, las mujeres no podían orinar por la borda, güey, entonces, de madera. Entonces, lo vi en un, en una navidad que hicieron estos regalos, que se llaman gag gifts, como regalos de broma, entonces tú regalas, y me regalaron esa madre, y así de, y se me quedó bien grabado, güey. Entonces, cuando pasó esto, dije, y empecé a desarrollarlo, y de hecho, aquí desarrollé con, me hicieron el primer suajado aquí en Dávalos, en la imprenta que está acá enfrente. O sea, en círculo. Sí, aquí no me puedo ir de león, cabrón. No, pero bueno, estaba en león en ese entonces, entonces, y conocido de imprenta que me podía hacer algo, pues era Dávalos, que era paciente de mi mamá. Sí. Pero bueno, la idea es esa, o sea, desarrollo muchas cosas en mi cabeza, muchas, o sea, tengo, tengo un librito de invento, que no he desarrollado, o sea, que no he hecho todavía, que nada más voy mejorando, que de repente se me ocurre, que me había trabado con algo, y de repente, pum, y ¿sabes dónde me pasan esas cosas? Se me ocurren ideas, así que digo, güey, ¿por qué no se me ocurrió antes? ¿Sí me entiendes? Entonces, pues, de ahí nació ese tema, no sé por dónde íbamos, pero ya me derivé un poquito en el tema. No, pues sí, creo que estamos hablando de otras cosas, pero creo que aquí lo vamos a cerrar, pero creo que lo que puedo decir es de que tienes muchas cosas, tienes muchas ideas, tienes muchos proyectos que estás haciendo. Demasiados. Mucha gente dice que estoy, o sea, que si me enfocaran o no, sería súper exitoso o millonario, pero la verdad es que mi objetivo no es ser eso. Pero yo lo entiendo, yo soy así también, pero sí, ya he llegado como, creo que leí un lugar que elije tres y ya. Y ya. O sea, ya no salgas los tres. Sí, no, yo ahorita estoy en como los 30, cabrón, así que digo y le dedico un poquito tiempo a todos, pero creo que estoy acomodando las cosas para irme a cocinando en bici. O sea, la verdad es que enfocar, sí, que las peceras se operen y eso que el tema es gastronómico. Entonces, al final de cuentas, aunque tenga dos, tres negocitos, se van a hacer, o sea, se enfocan en el tema gastronómico, pero lo que sí quiero enfocar ya casi toda mi energía es sí, dedicarles tiempo, venir, cocinar esto y cocinar en eventos privados, pero yo quiero más dedicarle el tiempo a lo de cocinando en bici porque es lo que me hace realmente feliz. O sea, la verdad, o sea, mi mejor terapeuta es la bici. O sea, cabrón, cabrón. Entonces, y cuando estoy en estas brechas, o sea, que ahora este fue el trayecto más largo que me ha aventado en bici, o más, más largo de tiempo, no más largo de distancia, porque de distancia sí recorrí algo, pero no recorrí lo que debería recorrer en un mes y medio, pero puta, sola y hasta cabrón en los caminos de arena. Es más, caminé más de lo que anduve en bici por el tema de la arena. Entonces, pero la idea es proyectar como la gastronomía nacional marítima, más que nada, y eventualmente, pues si, eventualmente recorrer toda la costa mexicana en bici. O sea, que no quede un lugar, es más, literal, o sea, aunque no hay un camino, yo voy a llegar, cabrón. Y así le hice, o sea, la verdad es que luego llegué a pueblitos, a unas poblaciones pesqueras, muy chicas, así de dos, tres jacalitos, al lado del mar, que no tienen un camino para llegar, llegan en lancha. O sea, no hay un camino que venga de la tierra firme, o sea, que venga como de la carretera, porque, pues la carretera está a 50, 60 kilómetros subiendo las montas, porque baja, piensas que es puro desierto así planito, no, es un pinche sierra, güey, más carpada que la chingada. Entonces, pues llegabas por la edad y dos, y en la bici, así, porque me iba por la arena, por la playa, o algo, lo que sea, o buscaba manera, siempre hay caminos de, o caminitos de, si es entre montañas o riscos, siempre hay caminitos de animales, ¿no? Entonces, llegué a, llegué a dos poblaciones, así que, ¿de dónde llegaste en bici? Y yo, pues en bici, así, no, pero ¿cómo? Pues nosotros, y yo, ¿dónde hay camino? Y me dice, es que no hay camino, nosotros llegamos en lancha, o sea, en panga, somos pescadores, y yo así, de madre mía, entonces ahí, ese es cuando encuentras como la, el origen, ¿no? El origen de la gastronomía, porque ahí sí ya están como en una burbuja, hasta cierto punto, porque tienen comunicación externa, pero la manera que preparan, no sé, un ceviche, es la manera que lo preparan desde hace 100 años, ¿entiendes? Con lo que tienen, no con el jitomate que compraron en el mercado, sino con lo que tienen a la mano, hasta con algas y cosas así. Pues así como lo explicas, es algo muy interesante, o sea, si lo haces, y si lo desarrollas. ya plasmarlo y hacerlo, es otra cosa totalmente diferente. Bueno, yo, I look forward, a verlo, ¿no? Que lo hagas una posibilidad, y en los próximos años lo puedas hacer. Pues esperemos que el próximo año lanzamos el primer, o sea, el piloto y la primera temporada. Sí. O sea, no sé cuántos capítulos va a durar la primera temporada, porque obviamente hay que armar cosas, pero la idea es armar, o sea, no vamos a ocultar nada de lo que, o sea, al contrario, yo quiero, o sea, enseñar todo, me rompí la pata en La Paz, Baja California, no con la bici, me cayó un lavamanos encima. Pero voy a proyectar eso, porque es parte del viaje, y es parte de todo, y la, lo que no me gusta, de, por ejemplo, de los programas de televisión, de esto, que todo lo hacen ver perfecto. O sea, todo es un estudio, todo es esto, todo es lo otro, y, y la verdad es que no ven la realidad de lo que le cuesta a la gente. Yo estoy proyectando lo que me está costando a mí, hacer esto, a pesar de que me lo disfruto, o sea, otra gente diría, estás loco, ¿no? Y sí, estoy loco, pero, y me siento, me caigo tan bien que puedo estar solo un mes en la brecha. ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, no, no, porque hay gente que no puede estar un día solos porque se empiezan a desesperar, pero no digo que no se caigan bien, pero hay que aprender a estar solos, ¿no? Hay que aprender y disfrutarlo porque la verdad es que es cuando tienes más el espacio de mayor creatividad en tu día a día, es con tus momentos que estás solo. Sí. No, claro, bueno, Kiko, aquí lo vamos a cerrar. Perdón, me eché toda una letanía, pero bueno. Pero, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Con dónde encuentran la pecera en Facebook, Instagram? Bueno, en Instagram tenemos la pecera GTO, que la verdad es una página relativamente nueva. Nunca abrí una página realmente de la pecera en Instagram, hasta que mis chicos, mis chicas en Guanajuato abrieron la de la pecera GTO, pero la original es la pecera en Facebook, que es L-A, bueno, L-A y pecera P-E-C-R-A. Entonces, con C no con S, porque hay gente, la idea es como, son combis, entonces era como un doble sentido de las peceras de México, como que les llamaban a las combis, les llamaban peceras, ¿no? Entonces, pero, pero, pues, y combinado con que vendo peces o cocinados, pues, esa era la idea, y la primer combi fue un rótulo grande de una recife, una calcomanía enorme de una recife que estaba increíble, ¿no te acuerdas? Y este, bueno, es que tenemos acá a Checo, y este, pero me pueden encontrar en sábados en la presa de La Hoya, que se llama Food Trucks en la presa, es un evento que tenemos con el municipio, es una verbena con cerveza, mezcales, cerveza artesanal, propuestas gastronómicas, todas ahorita, este sábado 18 de diciembre, vamos a, mañana es nuestro último sábado del año, y arrancamos, creo que operaciones hasta febrero del, el 5 de febrero arrancamos, este, la próxima temporada de Food Trucks en la presa, y en general en las redes, pues, nos pueden encontrar en la, en Facebook en la pecera, o en Instagram como Traveling Biker Chef, que es donde publico como más las cosas personales que hago, junto con lo de la pecera, que también se van a mis páginas, bueno, a mi Facebook, o mi perfil normal, que es Kiko Jones, y las otras páginas que tenemos de Pizza Maritierra, y esto, y próximamente, pues, en enero, pues va a estar la pecera en Tulum, ya, para las temporadas de eventos, después de la temporada de eventos, si todo marcha bien, va a haber una pecera fija en Tulum, ya, ¿sabes por dónde la vas a estacionar? ¿O todavía no? Pues hay dos opciones, tenía una opción, tengo, tengo que volver, porque antes de que nos agarrara la pandemia, yo me fui a cocinar en febrero del 2020 a Italia, una serie de eventos como chef principal, celebrando el centésimo aniversario de Federico Fellini, los cineastas, pues van a entender quién es, ¿no? Mucha gente sí es una eminencia en Italia, entonces tuve la dicha y la fortuna de que me invitaran a cocinar a este, a esta, pues es un, era un homenaje a Federico Fellini en Italia, en España, y este, y desafortunadamente se vio mermada por la mitad, a la mitad del, el, el proyecto, afortunadamente se vio el evento principal, la Biblioteca Angélica, que fue una experiencia increíble ahí en Roma, pero me agarró la pandemia, se quedó parado el proyecto de la pecera en Tulum, ¿por qué? Porque en enero del 2020 cuadré con un amigo israelí, que son los eskenazi, que son los dueños de la placita de, que está en la carretera federal, que es la que te lleva como a las ruinas de Tulum, si es que no llegas por la, por la carretera costera, ¿no? Pues llegas por la federal, que viene de, de Playa del Carmen y Cancún, y entras a esta placita, que es donde se estacionan los camiones y esto, y todavía hay un tramo de unos seis kilómetros, que tienes que llegar para las ruinas de puro bosque, que es una reserva natural, pero ahí en esa placita me ofrecieron un espacio, en el 2020, pero obviamente el 2020, pues se vio mermado, yo tenía que abrir, o sea, regresando de Italia, en abril del 2020, en Tulum, pero pues, se nos atravesó una pandemia, que creo que todo el mundo entenderá ahorita, entonces tengo que volver a cuadrar, pero ahorita, como ya tengo eventos programados en Tulum, con los eventos electrónicos, va a estar la pecera, para los servicios VIP, para las zonas VIP, y aparte para venta al público normal, en las zonas donde se van a hacer las fiestas, en algunas de las fiestas para nuestro grupo, pero la idea es, ya estando allá, otra vez, reconectar con, con este, con, con, con mi cuate, y este, y ver si podemos llegar a un acuerdo, que es donde está Pepe Sojo, que está este, Mística, no sé si ubicas Mística, que es un juego de espejos, y de, es un fotógrafo impresionante, Pepe Sojo, se hizo muy famoso, más que nada, porque abrió, y acaba de abrir en Dubái, este, su, su, es, es algo, inmersivo le llaman, no, es así como que te metes adentro, son proyecciones, está increíble, la verdad, se los recomiendo, pero la idea que tengo, es que volvamos, vuelva a cuadrar con, con este Beto, con Tarzán, le llaman Tarzán, porque es un güey güero alto, así que anda, con la greña larga, que anda sin playera, que hace yoga, este, cuadrar otra vez con él, para poder llegar a un acuerdo otra vez, para poner la pecera, en las ruinas, y si no, este, buscar, bueno, tengo dos, tres propuestas, pero mi propuesta, o sea, no la propuesta, más bien, lo que quiero es dejarla ahí, en la, o sea, acerca de las ruinas, de lo más icónico de Tulum, para que, pues, se abra más que nada, no nada más para los locales, sino que, pues, la gente que visita las ruinas, turismo a todo el mundo, entonces, me gustaría, compartir mi gastronomía, y las creaciones, mis creaciones, y las de la pecera, digo, pues la pecera no es el ente que las crea, pero, pues la pecera es como la estrella de la combi, ¿no? Sí. Entonces, pues quiero compartir mi gastronomía con todo el mundo, y, y, y seguir creando cosas, y eventualmente, si la pecera se abre en otros lados, o sea, pues, a mí, por mí encantado que llegue un empresario, y me diga, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a hacer una franquicia, pero mantener la franquicia con un corazón, ¿no? O sea, no nada más así de, ah, vamos a buscar lo más barato, y lo más chafa, y lo más, este, que hace más daño, no, 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 yo mantengo un control de calidad de mis insumos, muy, muy cabrón, y cuando, si es que en caso que se abre una pecera en algún otro lado, o sea, yo, o que alguien compre una franquicia, o sea, yo mismo voy a ir a capacitar a la gente, y yo mismo voy a ir a conseguir proveedores, porque quiero mantener un estado de calidad, una, una calidad de mis insumos, entonces, yo te voy a decir dónde comprar tus insumos. Que es lo más difícil de una franquicia, mantener el control de calidad. Bueno, pues, ¿sabes qué? Creo que vamos a hacer esto otra vez, porque tienes muchas historias, y tienes muchas cosas que contar, y quisiera también cuando ya tengas el programa, también hablar contigo. Estaría chido, estaría hecho, no, sería un apoyo también para mí, para todos, ¿no? O sea, la verdad es que, una de las razones por las que, las que, por ejemplo, cuando me dijeron, oye, un podcast, o sea, yo sé que se difiere un poquito de mi tema gastronómico, pero sí y no, porque ahorita, pues, estoy tratando de desarrollar, este, pues, comestibles, canábicos, y adelantarme al asunto, a ofrecer cenas canábicas privadas, en cuestión de diferentes, este, pues, extractos de, de diferentes plantas, y diferentes, para dar diferentes efectos, o diferentes cosas, con diferentes plantillos, como, básicamente, como si con un maridaje, pero con cannabis, con algo de, algunos destilados, o algunas bebidas, y comida. ¿Sabes? Y eso es algo que nos faltó hablar, pero lo hablaremos la próxima vez, pero sí ya, por ejemplo, en la Ciudad de México, eso y un montón de gente. No, ya hay un chorro, por ejemplo, ahora que estuve en baja, en Todos Santos, o sea, me tocó participar en una cena canábica, y yo había, yo estaba pensando más en como productos, para desarrollar productos comestibles, para la gente que no le gusta fumar, o no le gusta el humo, que al final de cuentas, digo, no te hace el mismo daño que el cigarro, pero al final de cuentas, hay una combustión, entonces, tiene que haber algo de alquitrán, que te están dando en los pulmones, entonces, yo lo que estoy tratando es mejorar, con productos comestibles, canábicos, mejorar, la, o sea, en cuestión salud, e incluso, ampliar el mercado, para que la gente, o sea, ay no, a mí no gusta, mi mamá, ni de broma, toca un cigarro o algo, es más, no le gustan ni los ahumados, porque es que tiene esto, es médica, entonces, si mi mamá le doy una gota de THC, se la chinga, pero, pero, pero si, pero si le doy un, si le paso un porro, le paso una pipa, hasta me regaña, ¿no? Entonces, y entiendo el concepto, entonces, mi idea es como ampliar un poquito más el mercado, y que la gente vea las posibilidades, no nada más como, ay, se drogó, no, yo creo que yo soy el vivo ejemplo de una persona, que consumía un chorro de drogas diferentes, o que ha consumido un chorro de drogas diferentes, que si son mucho más dañinas, que si son mucho más adictivas, y creo que yo soy el vivo ejemplo de que, pues si puedes usar la marihuana como un tema medicinal, aunque consumas otras cosas, o hayas consumido otras cosas, ¿por qué? Porque yo era una persona que estaba peleado con la marihuana, ahora, lo veo, creo, creo que, espiritualmente, hablando, creo que María, Mary Jane, o sea, no, y yo, no, no estábamos listos para, para congeniar, y ahora, naturalmente, o necesariamente, la necesité como medicinal, o la empecé a usar medicinalmente, ahora, disfruto de sus efectos, y le he encontrado mil usos a sus efectos, es más, no hay nada mejor que para agarrar, y cuando estás en baja solo, y así, en la noche, rodando en la noche, te echas unos tanquecitos de un heater, y andas rodando, es como si fueras flotando, y no, no literal flotando, que drogado, pero estás, es como en un, entras en otra dimensión, que, cuando estás solo, y incluso, aunque tienes que estar poniendo atención a todo lo que está sucediendo a tu alrededor, porque estás rodando en la noche, es cierto, esto, hay de todo, es más, ahí, en la noche es donde agarré dos cascabeles, me las comí, así las cociné, y me las comí, que ya lo verán en cocinando en bici, pero, pues, puedes usarla como para, nada más tu día a día, o puedes usarla para abrir tu mente, la verdad, o sea, no puedo encontrarle otra manera, mejor manera de explicarlo, puedes usarla como, la gente usa el alcohol, o puedes usarla, para, para despertar tu creatividad, que nunca pensaste, o nunca sabías que tenía, exactamente, y eso depende de ti, lo que quieres hacer, y en qué tipo de mentalidad estás, nada más cerrando esto, tú hablaste acerca de carburación, que la carburación no siempre es lo mejor, que es cuando quemas la planta, pero, pues, hay otras maneras de hacerlo también, que es vaporización, que es donde estás carburando, y si quieren encontrar cosas para vaporizar, aquí está, Smoke Shop, la verdad, yo no sé exactamente dónde estamos, pero tú puedes explicar dónde lo puede encontrar la gente, Estamos en Paseo del Moral, ¿cuál es el número? Paseo del Moral 322, está entre, digamos, avenidas principales, el Campestre, y Insurgentes, del lado derecho, viniendo de Insurgentes, o del lado izquierdo, viniendo de Paseo del Moral, en la zona norte de León. Ahí está amigos, y ahí pueden encontrar bongs, papeles, pero también pueden encontrar vaporizadores, y no solo de cannabis, bueno no, aquí no venden nada de cannabis, pero pueden encontrar vaporizadores, de nicotina, y hay una marca buena que se llama, Mom Mom. ¿Cómo? Oh, Masking, es una marca muy popular, nunca la he escuchado, pero es muy popular en los vaporizadores. Pero amigos, eso es todo por hoy, muchas gracias por venir Kiko. No, gracias por invitarme hermanito. Sí, que nos vimos, porque llevamos un buen rato sin vernos, pero qué bueno que ya podamos. Muchas gracias por invitarme, y pues de ahí nos vemos después. Bueno, nos vemos amigos, hasta luego. Gracias, chao.